Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal todos los que no estéis suscritos. Ya sabéis que ayudáis muchísimo al canal, también si le dais un like al vídeo ayuda muchísimo y por supuesto vuestros comentarios también, que me encanta leeros a todos y cada uno de vosotros y vosotras. Este vídeo que estáis viendo en pantalla ocurrió en Estados Unidos y ocurrió precisamente con la reina Leticia. Estaba allí varias personas reunidas y entre esas personas estaba el embajador de España. Entonces la reina Leticia le dio la mano, ahora vamos a ver el vídeo en sí y lo más bueno de todo en el vídeo que os voy a poner es luego los comentarios que hacen los periodistas, estos dos hombres que va ahí en la pantalla, sobre algo muy curioso que pasó con la reina Leticia, con la consorte, que desde luego que se ve claramente el carácter que tiene, ¿no? Y se ve que es mandona, ¿por qué es mandona? Pues claro, ocurre una escena que ahora lo vais a ver y evidentemente los dos periodistas que estáis viendo aquí en la pantalla pues luego se ponen a comentar lo que ahí ha ocurrido, porque es digno de comentar. Y como hombre, os voy a decir una cosa, como hombre, choca un poco la verdad. Que llegue una mujer y te diga lo que vais a ver ahora en el vídeo, la verdad que tienes que pensar, hombre, ¿cómo me dices esto? La verdad que es una escena, que lo vais a ver ahora, que, hombre, se ve el carácter de Leticia y que es mandona y tiene carácter y siempre quiere hacer algo, alguna situación que destaque, ¿no? No sé si lo hace por llamar la atención, no lo sé, pero este es el carácter de Leticia. Cuando veáis el vídeo, y no el vídeo, las opiniones de los periodistas, vais a alucinar. Porque, hombre, por un lado es cierto que tal vez intentan como lavarle un poco la cara pero luego también le atizan y le atizan de lo lindo. Vamos a ver en este vídeo las brutales órdenes de Leticia al embajador de España en Estados Unidos. Vais a alucinar el tremendo carácter de la consorte. Leticia claramente no tiene nada que ver con eso. Leticia quiere mostrar que ella está ahí para ejecutar, para hacer cosas, para marcar una diferencia. Y esta fue una reunión que mantuvo la semana pasada con el embajador de España, justamente en Nueva York, en Estados Unidos, que es el Santiago Cabanas. Y fíjate lo que le decía cuando se saludaban la reina y el embajador. A ver. Yo te digo, sin leer, porque se escucha muy bajito, déjame la mano como un hombre, la actitud, la actitud lo dice todo ella. La actitud lo dice todo. O sea, ella misma estrecha la mano fuerte. Bueno, vos sabés que se empieza a comer, a partir de la difusión de este vídeo, que te digan eso. Bueno, es que esa es una mujer de muchísimo carácter y hace sentir dos cosas que está transmitiendo ahí, ¿no? Me da la sensación. Por un lado está transmitiendo, soy la reina, pero soy una igual. No hagamos esta tontería de, ay, me agacho, te hago el gestito. No, no, saludame como si fuera una... Pero a mí me está diciendo otra cosa. Porque, viste, que podría ser la reina y entonces decís, bueno, la reina, respeto, pero al mismo tiempo, bueno, es una figura decorativa a la que no le doy importancia. Lo que ella está diciendo es, no, no, tratame como si fuera un hombre de negocios con el que venís acá a tener una reunión política. Somos iguales, digamos. Somos iguales, tratame con respeto y con la misma seriedad con la que tratarías a un hombre. Y después, otro tema, la mano no se da como una babosa así suelta. Y parece que se la dio así, le pago. Claro. Se la dio medio babosa. Bueno, tiene fama, Leticia, de que parece que te da unos apretones de mano que te arranca la mano. Pero hay varias personas que han... Fíjate, ahí se ve, cuando después se viene a cerrar a los otros, da la mano, pero con firmeza, con firmeza. A la mujer que le estrecha la mano también, ¿no? Leticia, sí, sí, totalmente, totalmente. Vos la ves ahí, que es una mujer de muchísimo carácter, que lo acompaña mucho a Felipe, pero que además tiene su agenda propia. Sí. Vos sabés, digo, cuando alguien quiere demostrar poder también, ¿no? Mirá. Queda clarísimo. La saluda a la tercera persona, no solo que le da la mano, sino que lo toma del brazo. La elige para algún motivo. Claro. Totalmente. Bueno, es insisto, una mejor que marca tendencia que 50 años, cumplió hace 10 días, el 15 de septiembre pasado, cumplió 50 años, que claramente no es la típica figura de la realeza, de hecho no viene de la realeza, ella es la periodista, estaba divorciada cuando se casa con Felipe, es un estilo muy diferente, y bueno, la marca, insisto, marca tendencia como una mujer de liderazgo, de hecho tuvo reuniones con UNICEF, estuvo reunida con Jill Biden. Sí, muy activa. Súper activa, con una agenda, insisto, propia, y está bien, me parece que está perfecto, ¿no? Y una agenda, digamos, de la cual es protagonista, armada por ella. Totalmente. No da la sensación que le digan, bueno, esta es tu ruta hoy. Vos tenés que ir a poner la cara acá. O sea, vosotros veis que es normal lo que le suelta, dame la mano como un hombre, ahí mandándole, dándole órdenes. Oye, el hombre te da la mano con delicadeza, por qué quiere apretar, y mira lo que dice, Leticia tiene una fama que cuando te da la mano te arranca la mano, o sea, ahí fuerte, ahí apretando las manos, como si hay un machote bueno, o sea, es brutal, lo de Leticia es brutal, a mí que me lo expliquen, vamos, esto es flipante de verdad, o sea, es alucinante. Yo no había visto este vídeo, hay que decir y añadir que este vídeo es de hace un año, pero ya sabéis que a mí me gusta traer cosas de hemeroteca. Esto ocurrió en el año 2023, en Estados Unidos. Y ahí el otro día así rebuscando, digo, voy a buscar vídeos así de hemeroteca, a ver qué tal, esto, lo otro. Y hombre, es una pasada, ¿eh? Es una pasada, pero pasada, pasada, pasada. O sea, fijaros la brutal orden que le da. ¡Dame la mano como un hombre! O sea, es que es alucinante. Yo me quedo sorprendido, de verdad. Me quedo sorprendido. O sea, vosotros imaginaros la cara que se le quedaría al chacho, ¿eh? Diciendo, yo pienso que él diría, pero bueno, ¿esta mujer de qué va? ¿Cómo que dame la mano como un hombre? Si yo soy un hombre. Y esto no es nada raro, vamos, es que... O sea, yo es que alucino, de verdad. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!